El próximo 27 de septiembre arrancará el juicio oral contra el ex ministro y actual diputado Julio De Vido por la tragedia de 11. Y así lo definió el Tribunal Oral Federal número 4 que entiende en esta causa. En la tragedia de 11 murieron 52 personas el 22 de febrero de 2012. A más de 5 años del hecho ya tiene fecha la elevación a juicio oral para el ex ministro de planificación Julio De Vido el 27 de septiembre. Este será el primer proceso que afronte y la semana próxima deberá notificarse personalmente. El 27 de septiembre va a ser un día importante, un día que desde que el tribunal que emitió la sentencia de 2015 ordenó que se investigase a Julio De Vido estábamos esperando. Han sido casi un año y medio de mucho trabajo porque la defensa de De Vido hizo todo lo que pudo para retrasar este inicio. De Vido inclusive dijo que este era un tribunal que no era imparcial y que estaba sometido a presiones de toda índole. Creemos que ha hecho un trabajo muy bueno la instrucción y que el tribunal está en condiciones de juzgar debidamente a Julio De Vido. Así que ya que él se considere inocente que vaya tranquilo, que va a ser juzgado y que las pruebas van a medituar su responsabilidad o no en la causa. El tribunal oral federal número 4 será el encargado de llevar adelante el juicio, misma sala que intervendrá en el proceso oral del ex vicepresidente de la nación, Amado Vudú, por el caso Chicone. Que el tribunal que va a juzgar a De Vido por la tragedia de once sea el mismo que va a juzgar a Udú en la causa Chicone, obviamente que va a hacer que los plazos se extiendan. Sabemos que los recursos de la justicia federal son realmente limitados, pero bueno, lo importante es que el juicio se inicie y que más tarde o más temprano el hoy diputado tenga que escuchar la sentencia que nosotros consideramos que deberá ser condenatoria. Pero que también sabemos que será un juicio absolutamente transparente, ajustado a derecho de principio a fin y que más tarde o más temprano nos va a traer una respuesta a toda la sociedad argentina.